Hasta la comunidad La Jatía, en el pueblo productivo Cauto La Yaya del municipio de Iguaní, llegó el proyecto sociocultural Mi Familia en Antena, con todos los que cada mañana visitan la salita, como hacen llamar a la cabina de transmisión de Radio Bayama. Especialistas de varias ramas forman parte de esta iniciativa que dirige Idania Guerra Millán y que en intercambio con los oyentes pacientes, como ella los llama, gozan de los beneficios de tenerlos frente a frente en la realización de consultas e impartición de charlas con disímiles temas a tratar. Integro el grupo del proyecto Mi Familia en Antena y bueno, estamos así, llegando a las comunidades que están distantes de la ciudad donde está la asistencia médica para brindar el servicio y que ellos se sientan con una mejor calidad de vida. Hemos mejorado y al menos esto no lo esperábamos nunca y estamos mejorando en todo esto. Como ya la familia de Granma lo conoce, viaja a los municipios más intrincados de la provincia de Granma. Estamos aquí en la Jatía, en Jiguaní, desde esta mañana bien temprano, estamos atendiendo pacientes oyentes, como les digo yo, y clientes porque todas nuestras especialidades, las que vienen de lunes a viernes, están aquí y están atendiendo a la comunidad. Trabajamos con los niños, con las palabras mágicas, nuestro dermatólogo, el rodeo, aquí hay un equipo de rodeo, pero nuestra veterinaria ha estado dándoles orientaciones a ellos, tanto para sus animales como para los que hacen el rodeo. Y así hemos estado y ha sido de mucho placer una vez más trabajar en Granma por nuestras comunidades. Como parte de las acciones medioambientales del proyecto, se realizó la siembra en la escuela primaria de la comunidad de un árbol de guayaba como constancia de su presencia en el lugar. Árbol que José Martí menciona en su diario de campaña y que inclusive narra para qué sirve la infusión y qué beneficios tiene. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.